Para conseguir los objetivos y cualquier cosa tenemos que ir a Zamudio y ganar allí y competir allí y sabiendo que el Zamudio es un equipo que clasificatoriamente no está bien pero que compite cada partido y que es muy difícil meterle mano. Tenemos que trabajar muy duro desde el martes que empezamos a preparar ese partido porque va a ser otra final, tenemos que ganarla y luego pensar en las siguientes pero todo pasa por ganar al Zamudio.